Buenas, bienvenidos a este curso de Amazon Web Service para SysAdmin. Mi nombre es Manuel Franco, soy DevOps y AWS Solution Architects en Genialy. Y durante este curso vamos a necesitar un PC con Linux o Mac, una conexión a Internet y algunos conocimientos básicos previos sobre Cloud Computing. Durante este curso vamos a ver el servicio de IAM, S2, VPC, almacenamiento en AWS y así como despliegue de nuestras aplicaciones en nuestra plataforma Cloud. Los objetivos que vamos a tener con este curso son entender los conceptos claves de AWS, ver cuál sería la operativa que tendría un SysAdmin en AWS, llevaremos las cosas que se suelen hacer normalmente en los CPDs tradicionales al Cloud y así como también desplegar una aplicación en AWS. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre AWS para SysAdmin. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre AWS, haz clic en el botón y acceda al curso en OpenWebinar.